Música Yo me creo que todo es muy fácil Ya te piensas en cambiar lo que digo Mirar de frente y a los lados Que maldati no tiene sentido Y tendrás mil maneras de empezar Volvele y equivocarme otra vez Y tendrás mil maneras de empezar Volvele y equivocarme otra vez Hacer a tu fuego y mi sonido No me entretengas demasiado Quedarme solo entre gemidos Si no vienes estoy perdido Y tendrás mil maneras de empezar Volvele y equivocarme otra vez Y tendrás mil maneras de empezar Volvele y equivocarme otra vez Música 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 Música